Bueno, ya. Ajá. ¿Qué chufla estoy comiendo? Estoy comiendo el placer chileno, weón. Un chuflis. Sí, weón, un chuflis. Es muy rico. Ya, fórmula. Mierda, no escribe el lápiz. Lápiz de mierda, weón. Weón. Lápiz. Lápiz de culiao. Pero este lápiz, puta, no tiene punta, weón. Ya, voy a escribirlo con el lápiz de acero, weón. En lugar de bollar. Ya, ¿qué va a hacer? Puta, no veo. Miletes. Aquí, weón. Aquí tengo un destacador. Le. 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 No sé qué es eso. Ácido. Córbico. O sea, ahí está la clave que necesito. Mil. Seis. Treinta y cuatro. De. Hielo. Hielo. Glicerina. Glicerina. Y. Sosa. ¿Qué es sosa? No tengo idea, weón. No tengo idea qué cresta son estos componentes. Excepto el hielo y, eh, no, tampoco sé qué cresta es el ácido. El ácido ascórbico, ya. Ok. Nos vamos. Escúchenme la clase. Mil. Seis. Treinta y. Cuatro. Hácido ascórbico. Ascórbico. Puta madre. No me lo aprendo, weón. Ya. 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 No lo quiero usar aquí. Weón. Hay mucha wea aquí. Gás cría médica de líquido estéril. Weón. A ver, ¿qué me va a dar acá? No hay nada. Util. ¿Qué es esto en la pared? Corre de make, por favor. No, no, no necesito nada. Bueno. Me voy a dar la misma agua que en delante. Que no hay nada más. ¿Qué es eso? ¿Cómo que la neta lejía? Lejía, hielo. Se vuelve a decir orden siguiente. Ya, o sea, lo primero que he vencido es la lejía. Ok. 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 Ajá, ajá. Bueno, foco. El destacador. Momento de baja mental. Lo dejía antes lo había guardado. Ajá. Ah. Primero, la lejía. Vamos a buscarla. Weón. El fondo es falso. Se nota que aleta que es falso el fondo, weón. Pero va a ser la hueá de 3D así como que se pueden mover. Es una buena onda. Weón. No hay nada. Puta madre. Pero por alguna razón nos vamos. Comiendo cuchuflis. Uh-huh. 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 Ya, aquí no lo podemos ocupar Así que buscaremos más Tengo miedo, bueno Bueno, está lo que haga La música la raja, bueno Corre, tipo buena, ahí está Voy a pasar por aquí arriba Una tercera llave Seguro que algo más aparece por aquí Flor para ese producto Que use de varias plantas parasitarias Bueno Bueno Y una planta para grabarla Lejía Munición flashball Eso quiere decir de luz Falta el puro Tenemos el ácido La lejía La sosa Falta el hielo Y la glicerina Si no me equivoco A ver Esto que brilla Ah, todavía no la tengo Ya, pero aquí se juntan A ver un brazo Que Ya Pero el único problema Es que Ah, pero weón Verdad Acabo de conseguir la tercera llave Eso quiere decir de que No voy a entrar A donde hay luces weón Puta, pero A ver Veamos un poquito Que hay aquí Está como todo hecho cagar No, estoy seguro que no te voy a ir para allá En el caso de que te voy a ir para allá Igual voy a ir Así que Ya Vamos a ir a poner las llavecitas Un, dos, tres ¡Woohoo! Para qué cresta quiero yo una ballesta Ya Si no me equivoco Tiene una pistolita Con siete balas De flash Ballesta Ella también Yo refiero a mi pinche escopeta sin balas ¿Qué es esto? Balas Ah, eso quiere decir que Tengo balas Pero todavía no tengo el arma weón Que chucha Bueno Vamos con la moto Me acabo de dar cuenta de que si tenía que ir donde yo no quería Así Mi intuición cada vez me está cagando más Venga Venga Para acá por feo de mierda Que ¿Ustedes creen que pueden matarnos a mí y a mi polola? Ah, fuck you Ven Para acá feo de mierda Ahí hay algo El pezo está mojado Glicerina ¿Qué hay aquí? No, no quiero ir No quiero ir No quiero ir al lado donde hay glue Bueno Por alguna razón No me siento muy cómodo Una otra llave más ¿Para qué será esa llave? No tengo idea Así que buscaremos algunas cositas ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Corpos muertos Sal frío El individuo más color 22 años Grupo sanguíneo O negativo Que usa muerte La víctima se ha desangrado Hasta morir Después de haber sido herida Por un arma desconocida El cuerpo contiene rastros De una sustancia negra Esconocida Concentrala Ah, mierda El hueón respiró Las balas Puta No Yo ya estoy hablando El cuerpo No respiró Las balas El hueón Respiró La planta Mortifilia Por si acaso No piensen Si respiro Una bala Me va a morir No No puede respirar Una bala Solo pólvora Y eso sí Te mata Corpo ya Ya no lo puedo Matar Hielo Bien Ya tengo todo Concha de tu madre Muerte 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 Hijo de perra Dejen a mi Volarla en paz ¿Qué les ha hecho ella? A ustedes Matarnos Bueno No importa Igual son asquerosamente Horribles Ya bueno Me voy por aquí Ya Si no me equivoco Aquí tengo todo anotado Ya Primero va La lejía Ya Lejía Ya llenamos un poco de lejía Ácido No sé cuántito Hielo Glicerina Y Sosa Tengo Una Pinche Dinamita Weón Para destruir la pared Donde se Ay Concha de tu madre Weón Estoy seguro Que como acabo De encontrar Esta weá Que como acabo De encontrar Esta weá Apenas salga Esta weá Va a aparecer Quien y transformar En un bastardo Weón O algo así Es que se escucha Con una voz Muy cabrona Weón En serio Ya A mí que Quien está detrás De la pared Weón No Si se agregó Al inventario Weón Quiere decir Que está En este inventario Weón Que Chucha Madre Weón Hay dos dinamitas Prefiero Sacar eso May Corre May Te veo Muy paladada Así que Te voy a curar Weón Voy a deshacerme De esta arma Culia Con El arma Armanesamiento Si vas a tener La zona Estacionamiento De ambulancia No voy a estar Muy lejos Weón Hay más bala Hay una planta Así que Voy a grabarla Bueno Ahí Algo se rompió Weón Te aseguro Que aquí Había que Hacer algo Weón Un botín Weón 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 Esas tenga que ir Hacia arriba Weón Weón Que hay aquí Nada No puedo ir Para ningún lado Destruir Un par de Cosas Bien Weón Una vida Energética Eh bueno Nos vamos Pero no sé No sé cómo crees Estás subir Creo que es por aquí O no No puedo subir Para el Mierda Panky Panky Culeado Es que están gritando Muy fuerte Y si siguen Gritando tan 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 Fuerte Yo no Yo no voy a poder Grabar Quizás se escuchó El Culeado Ta Madre Weón Necesito Subir El botín Está mirando Para arriba Weón A ver Si Por acá Weón No puedo pasar Por acá No Weón No puedo pasar Por acá Weón ¿Cuál es la gracia? A ver ¿Qué hay ¿Qué hay arriba? Weón Necesito Subir Aquí Hay un poco De Vamos A ver Si eso Bueno Voy a hacer una pausa Hasta saber Qué toca hacer Adiós